Hola y muy buenas Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Bueno, pues... La verdad es que estoy muy ocupado porque estoy haciendo unas prácticas, unas empresas y tal Entonces casi no me queda tiempo para hacer videos Pero eso no significa que me quedo sin hacer nada Porque estoy pensando Estoy pensando en temas interesantes en videos que puedo grabar Y se me ha ocurrido... Vamos, se me ha ocurrido un tema En el que voy a grabar varios videos a lo largo del tiempo Y es el tema de posar ¿Cómo posar? ¿No? A veces igual decidimos hacer fotos de algunos amigos o algún amigo, amiga y tal Y salimos en la calle, en algún parque o en casa o lo que sea Y... No sé Queremos hacerle fotos, pero... Pero hacemos fotos Intentamos distintos ángulos Porque normalmente nos acostumbramos con hacer fotos de cosas estáticas O sea, de algún edificio, de algún coche, de algo que no se mueve mucho ¿Por qué? Pues... No sé, porque no requiere la atención de otra gente Y simplemente pues estamos haciendo fotos, ¿no? Y practicando bien Y en el momento en el que decidimos hacer fotos de una persona Nos encontramos con el problema Con el problema, pues... Un problema Que probablemente muchos de vosotros conocen Y es que intentamos hacer las cosas de la misma manera Intentamos cambiar el ángulo Jugar con la luz Eh... Cosas así Cambiar el fondo Para conseguir buenas fotos Y... ¿Por qué no? Salen buenas fotos y tal ¿No? Salen buenas fotos bien Pero... Pero... Yo cuando comparo mi trabajo Con el... Eh... Cuando quiero saber si mi trabajo realmente es bueno Eh... Lo comparo Con el trabajo de una persona Por ejemplo Que... Que me inspira Y su estilo de fotografía coincide con el mismo Con el mío Perdón Entonces yo puedo ver Eh... A veces que hay una diferencia Eso es con las cosas Así que... Ah... Les voy a echar un cubre de agua encima ¿Eh? ¿Me entienden? Bueno Seguimos ¿O no? Sí Seguimos Bueno La idea es que Eh... Muchas veces nos ponemos a hacer fotos de una persona Y salen bien como fotos Pero... Le falta algo que... Que convierta esta foto en algo excepcional En algo realmente espectacular ¿Y qué es? Pues... Es la misma persona De la que estamos haciendo fotos Podemos hacer una muy buena foto De retrato Porque el fondo es muy bueno Porque la persona es muy guapa Y tal Pero... Aún así No sacamos el máximo provecho De todo Y... Esto... Eh... Hay veces Que el problema está En la persona De la que estamos haciendo fotos Porque es muy... Así O pone siempre la misma cara ¿No? Entonces podemos tener este problema Pero... Lo más importante Para una foto Es... Los 30 centímetros detrás de la cámara O sea... Tú mismo Tú eres el que tiene que convertir Esta foto tan estática Tan... No natural Como esto Tú eres el que lo tiene que convertir en algo espectacular Tú eres el que tiene que dirigir Todo... Toda la sesión de fotos Puede ser una sesión de fotos de... De un modelo O puede ser algo Mucho más simple Mucho más... Tonto Pues unas fotos de unos amigos Y te dicen Oye hazme una foto guapa Y tal Pero... Claro De nosotros depende más que nada No solo de nosotros Pero más que nada de nosotros Depende Cómo van a salir estas fotos Entonces... Eh... En los siguientes vídeos Yo los voy a hacer muy cortos ¿Vale? Porque en cada vídeo Voy a dar un consejo Aparte Eh... Sobre cómo fotografiar personas Y más que nada Me refiero a personas Eh... Como en una sesión de fotos Por ejemplo Un amigo o una amiga Decidimos hacerle fotos Y tal No personas por la calle Que van... Personas que no conocemos O... O veinte amigos Que les queremos hacer una foto De recuerdo De todos No Estoy hablando de fotos De retrato de... De uno o como mucho Dos personas ¿Vale? Entonces vamos a hablar de esto Espero Que... Que os gusten estas cosas Y voy a hacer... Eh... Un vídeo Con... Con un consejo O con un tip ¿Por qué? Pues para que... Para que todo el mundo Que está interesado En este consejo Tiene preguntas Sobre este consejo Pues que hagan las preguntas En el vídeo También en el foro De www.fotoescalera.com Os invito ahí Los que no estáis todavía Eh... Porque poco a poco Se están formando Eh... Conversaciones Temas interesantes Estamos viendo fotos de... De... De gente y tal Pero bueno Esto lo cuento en... En otro vídeo Eh... Entonces Eso es del momento Este es como un pequeño intro Para lo que voy a hacer Enseguida ¿Vale? Ahora mismo empiezo Y poco a poco voy subiendo Voy a ir subiendo Eh... Distintos vídeos Con algunos consejos De... Eh... Con fotografiar Al principio Van a ser teóricos Y en el momento En el que yo tenga Mi cámara Eh... Voy a quedar Con alguien O alguna chica Probablemente Para hacer como una sesión Y poner todo esto En práctica Y ver Cuáles son las diferencias Entre hacer una misma cosa Mal Y hacerla bien ¿Vale? Pues... Espero que con esto Eh... Os voy a dar Más información Más ideas Y más posibilidades De hacer algo realmente Espectacular Y crecer más ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao